hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de ajax desde cero bien amigos pues tenemos preparado ya nuestro proyecto que básicamente lo que va a hacer es mostrarnos un pequeño recuadro ok aquí no es cuadrados el archivo el archivo es autocompletar txt por lo tanto vamos a intentar acceder a él autocompletar txt ahí está y lo que va a hacer es pedirme una palabra que inicie con a en el momento en el que yo coloque la letra a automáticamente nos debe aparecer un pequeño recuadro aquí que nos muestre nuestro autocompletar el autocompletar va a estar lleno de las palabras que están dentro de nuestro servidor ok que lo tratamos obviamente como un arreglo bueno todo esto lo vamos a hacer y vamos a modificar nuestro archivo de funciones entonces aquí tenemos nuestro archivo de funciones y vamos a empezar a modificar bueno primero lo primero tenemos nuestro ad event listener para modificar los elementos listo vamos a obtener nuestro objeto en este caso get elements by id ok y mi objeto perdón es get element importante mi objeto va a ser palabra ok perfecto vamos vamos guardando esto y a mi objeto ad event listener le agregamos su ad event listener en este caso que quiere decir cuando nosotros estamos presionando la tecla para poder escribir y vamos a crear una función una función perdón que se llame presiona tecla presiona tecla y colocamos un false listo ahora aquí viene lo interesante estas funciones de mostrar tu tip y esto no me funciona vamos a crear ya de una vez nuestra conexión y la función se va a llamar presión presión presiona tecla ok presiona o presión tecla como ustedes quieran en este caso colocamos una e se crea mi conexión conexión igual a xml blablabla conexión punto on ready state change vamos a la función procesar eventos y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar palabra va a ser igual a document punto get element by id vamos a obtener nuestra palabra perfecto punto value ok porque esto es lo que nosotros vamos a enviar al servidor punto vale listo conexión punto open get en este caso página 1 punto php no es el código voy a enviar una palabra vuelvo a repetir que es la que estoy recibiendo acá palabra va a ser igual a la palabra que yo tengo en la parte de arriba ok perfecto y dejamos el true aquí sin más ok bueno pues ya lo único que nos restaría sería crear nuestro digamos que nuestro método procesar eventos bar resultados aquí lo que hacemos es obtener nuestro div ok entonces bar resultados va a ser igual a document punto get element by id en este caso nuestro div ahí lo tenemos perfecto y realizamos nuestra pequeñita evaluación va la evaluación primero evalúa conexión punto ready state que esté en cuatro perfecto y si está en cuatro quiere decir que ya se ha completado bueno lo que vamos a hacer es nuevamente evaluar si la conexión conexión punto status es igual a 200 quiere decir que existe ojo existe mi elemento para poder yo utilizarlo bueno empezamos bar xml igual a conexión punto respawns xml bar pals haciendo referencia a las palabras igual a xml punto get elements muy importante get elements by id y perdón no es by id get elements by tag tag name ahora sí y aquí le indicamos el tag en este caso el tag es palabra perfecto después a resultados 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 bueno le agregamos el inner html resultados punto inner html y lo colocamos y lo colocamos vacío perfecto y aquí vamos a crear nuestro for ok nuestro for en este caso colocamos la variable y creamos esto ok qué es lo que vamos a hacer bueno aquí vamos a recorrer nuestras palabras vamos a recorrer la palabra digamos perdón no vamos a recorrer la palabra por palabra vamos a recorrer una palabra carácter por carácter va eh y aquí lo que vamos a realizar va a ser recorrer el arreglo de nuestras palabras que nos devuelve nuestro eh y aquí lo que vamos a hacer es recorrer el arreglo de palabras va entonces como lo vamos a recorrer bueno for aquí creamos la variable y formar y igual a cero hasta que y sea menor que pulse o lent ok y más más y lo que vamos a realizar aquí es lo siguiente resultados punto inner html va a ser igual a resultados ok resultados punto inner html más pulse de f ok que es la variable perdón más pulse de i que es la variable que está recorriendo punto first first child ok punto first child punto not value ok not value y lo que vamos a hacer aquí es colocar un más comillas simples y agregamos un br o un salto de línea punto y coma bueno que es lo que hace este arreglo como les acabo de decir recorremos nuestro arreglo de palabras y lo vamos agregando es decir vamos agregando palabra por palabra a nuestro a nuestro div de resultados vamos recorriendo la palabra que hay en el arreglo y se agrega al div y nuevamente recorre la la otra palabra y la agrega al div por eso es que aparece resultados en el html va a ser igual a los resultados que ya tienes más la palabra nueva después nuevamente a esos resultados agregale las palabras que ya tienes más la palabra nueva quiere decir que nuestro arreglo de caracteres se va a recorrer y agregar las palabras a nuestro div a nuestro contenedor palabra por palabra va bueno vamos a colocar aquí un el es decir si no bueno vamos a eliminar también este agregamos un alert y este alert lo que va a hacer es conexión punto status text perfecto la parte de abajo lo que vamos a hacer es resultados inner html y le vamos a poner un mensaje que diga cargando perfecto debería de funcionar ya esto correctamente así es que vamos a revisarlo recargamos colocamos nuestra palabra de a aparece un pequeño mensajito que dice cargando eso quiere decir que si está yendo al servidor pero tenemos algún error por ahí así es que hay que revisar cuál es ese error que tenemos me dice aquí que no puede ser el problema está en la línea 23 si se dan cuenta aquí se me fue una e por lo tanto vamos a la línea 23 y eliminamos esa e ahora sí recargamos ya no debería de pasar absolutamente nada colocamos la palabra a ok me está dando otro error me dice que que número 1 me dice que que elements by tac name ok palabra ok a ver déjenme revisar cuál es el error buen amigos pues ya he vuelto estuve revisando en realidad el error como tal no era aquí o bueno al menos eso creo hasta ahora encontré un error y bueno me dice que no puede leer propiedades de algo nulo ok La función getElementsByTagName ya está digamos que puesta correctamente, pero pues sigue sin devolverme nada. Me aparece cargando, no me devuelve nada y eso es, quiere decir que nuestro XML no lo devolvió correctamente y creo saber por qué. Si yo voy al PHP, aquí me confundí y puse lo de mis apuntes, aquí yo utilicé la, digamos que la variable i y para poder llenar ese vector, el vector de iguales, utilicé la f. Por lo tanto, aquí tengo que utilizar i y acá también tengo que utilizar i, si no, en ningún momento, bueno, pues nos va a llenar ese vector de iguales. Es muy importante, muy importante. A lo mejor ustedes lo notaron y yo no lo había notado. Entonces creo que creo que ya con eso debería de funcionar sin ningún problema. De hecho, si yo regreso automáticamente pasa. Ya se dieron cuenta. Entonces yo pongo mi letra A y automáticamente me coloca aquí lo que son las letras que yo tengo dentro de mi arreglo. Ya se dieron cuenta. Si yo coloco una E, bueno, pues no pasa absolutamente nada porque no tengo ninguna palabra con E. ¿Qué pasaría? Y esto no lo he probado. Si yo agrego aquí una palabra que diga Ernesto. ¿Ok? Guardamos, vamos para acá, coloco la A, me aparecen y coloco la E. Ahora me aparece lo que es Ernesto. ¿Qué pasa si yo coloco A y si se dan cuenta tengo la palabra ALMA, tengo la palabra ALA y tengo la palabra ALISTAR? Si le coloco una L también. Bueno, pues automáticamente filtra, como recuerden que estamos recorriendo carácter por carácter de nuestro arreglo. Primero la palabra y luego recorremos carácter por carácter. Bueno, pues automáticamente me muestra solo las palabras que inician con A y con L. ¿Va? De igual manera, vamos a ver si tengo alguna otra. Ok, tengo ARMA y tengo ARENA. Si yo coloco A y R, bueno, solamente me aparecen esas letras. Perfecto. Pues ahí tenemos, amigos, cómo crear un autocompletar a través de Ajax. Y obviamente es un poco más complejo, sí, pero no es tan difícil. Si ustedes tienen alguna duda, amigos, acerca de esto, bueno, no se preocupen. Déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden, amigos, compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.